Bienvenidos una vez más al juego de los gaticos, aquí estamos con mi vehículo de la muerte en fase 6, voy a intentar hacer el ascenso a etapa 7, pero antes os quiero mostrar el cochecito como lo tengo, para daros, bueno, algunos consejillos, bueno, algunos consejillos, tenemos para empezar esto en escurridizo, 166, nivel 12, lo tengo bastante subido, una coca cola para atrás, con la idea de echarnos y poder pegar con, tanto con el lanzamisiles como con el láser, rudas de metal, podéis ver que mi coche ha mejorado un poquito bastante, me falta poner las pegatinas, de rigor, la bandera pirata, nuestro tipejillo, y aquí está lo de vacuna, el símbolo ahí, y vamos a ver que es lo que pasa, vamos a ir a por todas, al ciego a la etapa número 7, ya está conectado el 13, bueno, pues vamos a por todas, vamos a ver, combate número 1, ahí está, mira, fíjate la estrategia, la estrategia de echar para atrás y reventar con los misiles y con el láser, ahí nos echamos para atrás, misiles, láser, muy bien, muy bien, muy bien, 90, y que se que se cae, a la toma por culo, hasta la estrategia más, más vil y cruel que he visto para ganar, llevamos 4 de 4, bueno, este va a ser victoria fácil, Argus que se retira, venga, nos queda poquito, 91, ahí, 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 bien, 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 5 victorias, huye este 300, cats, uff, bueno, cats al carrer, otro con láser, cuidado, cuidado, porque los láseres se quitan un montón, fijad, la barbaridad se lo quita el láser, 293, este también es peligroso, bien, lo cargamos gracias al tiempo que gano, echándome para atrás, pues es lo que me está dando la victoria, no, ojo, aquí pierdo, no, láser, 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 bien, dos tiros de láser, bueno, también viene fuerte, no, 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 bien, no, 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 al carrer, otro este viene bastante lento, uy, casi no le pega el láser, el único problema es que al disparar la Coca-Cola para atrás, eso se levanta un poco, uff, Steph me ha costado, bueno, nos queda el último combate, hay más poderoso, uff, he ganado, que milagro, bien, si señor, uff, que milagro, mira, con una rayita de vida, no lo puedo creer, uff, con una rayita de vida y está el gato campeón, bien, gautico, uff, hemos ganado, ahí está, el siguiente nivel, instantario, instantario, bien, 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 pisa más potente, pisa un cohete, un cohete, un cohete, la pisa no me gusta, uff, que victoria, taladro, taladro, volquete, motosierra, uff, escurridito, Bigfoot, rueda, uff, me ha visto en motosierra, ojo, este Roca puede estar muy bien, eh, surfista, más 30 en cohetes, uff, que victoria, bueno, pues voy a mostraros también, porque, ¿cuánto tiempo me queda?, yo llevo dos minutos de grabación, es que este juego es muy rápido, vale, ¿cuánto queda?, quedan 11 minutos, lo voy a intentar subir, combate, adentro, ¿qué vamos a hacer?, echados para atrás, esto ha venido al saco, uff, que hostiazo me ha pegado el cabrón este, vale, este es fácil, bien, 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 venga, ahí, segundo combate, vamos a intentar ganar todas las medallas que podamos, otro que se rinde, porque acaban 11 minutos, a lo mejor podríamos ir por la puta cara a otro nivel, vale, 204, este es difícil, mira, mira, tiene todo de metal, no me da tiempo, uff, muy difícil el jumper, vale, este tiene mucha vida, no, hay unos misiles, joder, aquí me destrozan, vale, pegamos ahí, pegamos ahí, nada, 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 no, aquí ya lo tengo más difícil, es que, ahí, está ya más difícil esta división, aquí a lo mejor necesitaré ponerme el volquete, me lo voy a poner, ahora lo probaremos, uff, venga, qué buena hostia, ahora vamos con el volquete, a ver si consigo, ahhh, este me gana también, y ya son todos más, 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 muchos más poderosos, eh, y entre victorias nada más, triste, triste victorias, venga, láser, ahí, está bien, 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 láser, bien láser, uff, esto que viene a saco, bien, ahí, de naica a la calle, de naica a la calle, ahora vamos a probar de hacer los cambios, toma, gol también, uy, esto que viene, muy poderoso, ay, mira, lo poco que le falta a Óscar para ser vencido, bueno, han pagano a 6, el caso es que creo que la gente está jugando ahora mismo, sí, bueno, he puesto segundos, vale, voy a intentar ponerle el volquete, que es como lo llevaba antes, antes me he puesto la Coca-Cola por el rollo que os decía de que esto me empujaba para atrás, voy a probar un bolquete nuevo que supongo que será más poderoso, vamos a intentar otra vez a ver, a ver, a ver, a ver, necesito ganar algunos combates para poder subir lo levantamos, eso es, eso es eso es, bien, 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 una victoria vamos a por el siguiente lo levanto también vamos, ahí van dos, bien dos gaticos destruidos, venga, Ríos este no, este tiene muchísima fuerza vamos, ni Peter, ni Peter, ni Peter, ni Peter ni Peter, bien Peter fuera, Peter fuera Peter fuera lo levantamos también, a mí es que me gusta jugar así realmente, la Coca-Cola la puse, para eh, varios que habían que tenían muchísima fuerza, aquí nos vamos a levantar los dos, oh, terminator más terminado vale, Oscar Park oh, se ha quitado el vehículo y se ha puesto una basura vale, back, 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 back back, 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 ahí está fuera, back venga, vamos a por el puesto número uno bien, ahí, bien, ahí, bien, 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 bien bueno, a la Isabel lo habíamos ganado a este también, no tenemos nada que hacer contra él bien, Glumak combate 11, no hay victoria, nos pondríamos ya muy bien, muy bien, contra Gori este es el poderoso sí, ahí está, bien, 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 bien lo levanta a tiempo también lo había vencido 10 victorias, combate 13 quedan dos combates ojo, ojo, ojo a la estupidez el mambo me empuja no, voy a perder, voy a perder, voy a perder voy a perder, voy a perder yo estoy, no, más cerca de eso no, no ah me lo problema es que estos combates no tengo nada que recuperar bien, bien, bueno 10 victorias bueno, habéis visto estoy en la siguiente división como ya os dijo la idea de del cazarric me pongo primero o sea, que si en 8 minutos no me supera nadie aún subiría otra vez por la puta cara como primero pero están todos conectados ahora mismo están todos preparando sus máquinas de combate así que nada pues quería mostraros el ver si podíamos subir hemos conseguido subir nos estamos defendiendo recolecta en 10 minutos veremos si subo al siguiente nivel me he puesto segundo aquí me ha superado ah, maldito back está asqueroso voy a pelear contra él a ver, a ver, a ver antes de irme na, cara el back se ha puesto ya nada, vete a la mierda back ya se ha chetado el cabrón bueno, pero ya he puesto segundo no sé si subiré creo que no no estoy seguro si solo subo el primero si suben más pero bueno habéis visto una máquina de combate espero ver las vuestras que ya me la estáis pasando y nos vemos el próximo día de nuevo recordad que los gatitos es lo mejor si os gustan los estos dadle a like y suscribiros de nuevo adiós adiós